Hola, bienvenidos a ParSite España. Hoy os vamos a enseñar la hidrolimpiadora de ParSite. Tiene un caudal de 500 litros por hora y cable de 5 metros. Su precio es 124,99. Incluye una puñadura lanza, dos boquillas de cepillo, una aguja para limpiar las boquillas, dos conectores, manguera de 10 metros y botella con limpiador de líquido. Para esta misma máquina tenemos la lanza telescópica para hidrolimpiadora. Es un tubo extensible de regulación continua con manguera de alta presión muy duradera. Diseñada para una presión nominal de 150 máximo. Incluye accesorios. La manguera que viene incluida mide 3,8 metros y la altura máxima de trabajo es hasta 5 metros. Linterna de LED recargable. Con 4 colores distintos de iluminación. 4 modos de funcionamiento. 100% de intensidad, 50% de intensidad, luz estroboscópica o señal de SOS. Incluye estación de carga, cable micro USB y batería de iones de litio. Su potencia lumínica son 220 lúmenes y su duración aproximada 3 horas. Podadora de altura recargable. Para ser a reforma cómoda y segura, sin cables hasta 4 metros de altura aproximadamente. Correa regulable para el hombro con mosquetón con seguro de muelle. Carcasa de motor muy resistente y mirilla de nivel de aceite. Vale 64,99 y no incluye ni cargador ni batería. Tijera telescópica de poda con sierra. Sistema de palanca accionando con una cuerda. Para cortar ramas de hasta 30 milímetros. Extensible en 5 posiciones aproximadamente entre 1 metro 60 y 2,65. Su precio es 19,99. Cortabordes eléctrico. 300 vatios de potencia. Corte de diámetro 23 centímetros. Sistema de hilo único con sistema automático de contacto. Incluye carrete de hilo entrecambiable sin herramientas. Viene premontado. Su precio es de 24,99 que es un muy buen precio. Cortasetos telescópico recargable. No incluye ni cargador ni batería. Su precio es 49,99. Incluye una correa de transporte, una funda protectora para las cuchillas y una llave hexagonal. Cortadora de césped recargable por 69,99. Tampoco incluye ni cargador ni batería. Sirve para superficie de hasta 50 metros cuadrados con anchura de corte de 22 centímetros. Artura del corte entre niveles 30 a 55 centímetros y es plegable. Tijera corta césped y arregla seto recargable por 29,99. Tampoco trae ni batería ni cargador. Es una herramienta 2 en 1 para unos bordes de césped limpios y para que los setos queden con una forma perfecta. Incluye dos fundas protectoras para las cuchillas. Sierra corta rama recargable por 39,99 para cortar ramas de hasta 9 centímetros. También se puede usar como sierra de sable sin el estribo de sujeción para las ramas. Con bloqueo de encendido y velocidad de 0 a 2.700 revoluciones. No incluye baterías. Motosierra recargable por 74,99. No incluye ni cargador ni batería. Su velocidad de la cadena es hasta 6,5 metros aproximadamente. Espada con cadena duradera y de corte potente. Freno ante retroceso anti-kickback. Desbrozadora recargable 2 en 1. Esta desbrozadora va a 40 voltios con lo cual requiere dos baterías que ni las incluye ni tampoco el cargador. Tiene un sistema flexible con dos aplicaciones de cortabordes y de brozadora. Tres niveles de revolución ajustable con correa de confort para liberación rápida y mango ergonómico. Tiene un precio muy ajustado de 94,99 euros. Pulverizador de presión recargable tipo mochila. Su precio es 59,99. La presión de trabajos de 5 a 6 bares. Depósito de 15 litros con un caudal de 88 litros hora. Con una batería de 4 amperios nos daría para aproximadamente 320 litros. Para la punta de la boquilla incluye 4 accesorios para cambiar el tipo de chorro. Aquí tenemos este pack que es muy práctico de batería y cargador. 24,99 y viene con cargador de 65 voltios con 2,4 amperios y batería de 20 voltios y 2 amperios. Batería de 20 voltios pero de 4 amperios por 29,99. En apariencia parecida a la anterior pero esta batería es de 20 amperios y vale 17,99. Cargador de baterías 14,99 con desconexión carga automática con indicador de led de carga. Incluye dispositivo para fijarlo en la pared. Cabe destacar que estas baterías del X20 Team son válidas para la mayoría de las máquinas que están sacando ahora y hace un tiempo atrás. Estantería para macetas. Son plegables y viene con una tabla rotulable que incluye 2 tizas. Las medidas aproximadas son 58 x 71,5 x 24,5. Es para interiores y exteriores y 3 niveles y 2 modelos. Mini arriate elevado. De acero galvanizado con revestimiento en polvo y apertura de desagüe de la base. Su precio es 21,99 y es para un máximo de 20 litros. Las medidas son 60 x 45 x 27. Torre de hierbas. Para interiores y exteriores. Su precio es 9,99 y son 3 macetas apilables con un total de 9 zonas para plantar. Son 3 colores disponibles. Se puede almacenar 9 litros y las medidas son 29 x 38 centímetros. Pulverizador a presión. Pulverizador de 360 grados con boquilla de chorro regulable. Su precio es 5,99 y su capacidad es de 2 litros. Bolsas para cultivar fresas. 8 aberturas cada una. Permeables y transpirables para evitar la acumulación de humedad. Con dos asas. Su precio es 5,99 y aproximadamente son para 40 litros y la altura es 35 x 42 cada una. Cepillo universal. Apto para piedra natural, pavimento de hormigón, baldosas, madera, compuestos de madera. La velocidad de giro es de 1.300 revoluciones. Incluye cepillo para juntas con cerdas de alambre y cepillo para cerdas de nylon. Su precio es 39,99. Lona protectora. La cuerda mide 18 metros y la lona aproximadamente 5 x 4. De material resistente a la rotura y repelente el agua. Con bordes reforzados y esquinas resistentes. Sujeción segura con 18 ojalos de aluminio. Malla ante hierba de tela. Su precio es 3,99. Permeable al aire y al agua. Se puede recortar a la medida deseada. Ideal también como capa bajo los caminos de jardín para inhibir los crecimientos de la mala hierba. Lo tenemos en dos colores y las medidas son de 1,5 x 5 metros. Malla ante hierbas. Su medida es de 1 metro x 10 metros. Es ideal para colocar debajo de adoquines, caminos, terrazas. Es de un tejido permeable al agua y se puede recortar y es fácil de colocar. Su precio es 6,99. El uso que se suele dar este tipo de mallas es para ponerle encima piedras decorativas. Así queda bonito y a la vez no salen las hierbas que tanto molestan. Sujeción para planta. Tenemos 8 modelos, de los cuales hay 2 alambres para plantas y una red para protección a antipájaros que no daña la planta. Tenemos el cordel de yute que aproximadamente 5 cm x 20 metros. La cuerda de alga marina que es aproximadamente 15 metros. Esto vale 2,99. Luego también tenemos las cintas adhesivas de tela que la tenemos en dos colores. La medida son 50 mm x 50 metros y son a 2,99. Alfombra de cepa artificial. Fácil de limpiar, se puede recortar la medida de sal y muy resistente. Su precio es 9,99 y las medidas son 100 x 200 cm. Felpudo. Su precio es 3,49 y las medidas son 50 x 75 cm. Manta para picnic. Cara inferior de material aislante con repelente de agua y de la suciedad. Con suciera antiadherente y asa de transporte. Su precio es 11,99 y hay 4 modelos disponibles. Ahuyentador solar de animales. Su precio es 14,99 y su funcionamiento es sin sustancias químicas mediante el sonido de alta frecuencia y flashes. Tiene 5 programas. Set de enchufes. Para encender y apagar cómodamente aparatos eléctricos. Consta de 3 piezas, con un alcance de 40 metros. Su potencia máxima admitida es 3.680 vatios y la frecuencia en la que trabaja, 433,92 MHz. Pajarera con tapa de limpieza con cierre. Cable para colgar de acero con revestimiento. Hay 4 modelos y su precio es 11,99. Las medidas aproximadas son desde 18 hasta 28 pasando por 27 por 19. Pantalones de trabajo. Las tallas van desde la 38 hasta la 50 con cintura elástica. Permite usar rodilleras que no vienen incluidas, cremallera de material reciclado y 4 modelos. Su precio es 14,99 y hay varios colores. En los guantes tenemos dos tipos. Guantes de jardinería infantil a 3,49 que son talla de la 3 a la 5 o guantes de jardinería ya adultos que sería desde la S a la L. Ambos vienen texturizados para facilitar el agarre y son en colores muy llamativos. Y por último traemos la bolsa de jardinería infantil que viene con 5 herramientas de colores para que los niños puedan jugar. Con una regadera, dos estacas de madera, un bolso de jardinería con un bonito diseño. En total hay dos modelos y vienen 9 piezas y su precio es 9,99. Seguro que a los niños les encanta. Bueno, muchas gracias por vernos y un saludo. Gracias por vernos y un saludo.